En el corto tiempo que se vive en su amor Oye de mal, arregla tu alma se crea en tu corazón Yo no me he pensado que el ser humano va a estar bien Pero vale lo que tú es una alta vida que ha reparado en mi dilequio de amar en ti Y lo que sientas más lo que piensas da lo que tengas y lo que advientas Y si no llega no te espera más No te conformes jamás que tengas Pero sobre todas las cosas nunca te olvides de Dios no te olvides de Dios No te olvides de Dios y no te olvides de Dios Y no te olvides de Dios Amén. 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 Vengiste por encima si tú, su la estrada versintilía, femenilía a humo distinto. ¡Gracias! ¡Gracias! Suena, suena... tú... Vamos a olvidarles un fuerte, fuerte aplauso. ¡Muchas, muchas felicidades. A la tarde, hoy es un día Vamos a entrar un poco fuerte A ponernos un día Que se vayan a jugar más